Mary es una trabajadora comunitaria de la salud. Controla muchas personas con COVID-19 en su comunidad. Las personas con síntomas leves de COVID-19 pueden aislarse en casa de forma segura mientras están enfermas. Esto ayuda a Mary a prestar asistencia a todos. No todas las personas que tienen COVID-19 pueden recibir atención en casa. Karim tiene COVID-19. Mary primero debe comprobar que Karim está estable y no muestra ninguna señal de alerta. Si no es así, Mary debe hacer las gestiones para que le atiendan en un centro de salud inmediatamente. En las señales de alerta comunes incluyen la dificultad para respirar, el dolor torácico, la sensación de confusión y otros síntomas graves. Karim también estaría mejor en un centro de salud si fuera mayor de 60 años. Si tuviera afecciones preexistentes que pueden empeorar la COVID-19 o si tuviera en un lugar en el que resultara difícil aislarse. Ninguna de estas circunstancias se aplicará en el caso de Karim. El solo tiene síntomas leves y su esposa puede cuidarlo mientras se recupera. Esto significa que puede aislarse en casa. Mary le explica que debe registrar sus síntomas y temperatura dos veces al día, por la mañana y por la noche. Karim también mantiene un registro por escrito durante 14 días desde el día en que empezó a sentirse enfermo. Mary se segura que Karim conozca los síntomas a los que hay que prestar atención. Esto ayudará a Karim a controlar la enfermedad y a observar si sus síntomas empeoran o mejoran. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, escalofríos, tos seca y sensación de mucho cansancio. La mayoría de los síntomas suelen desaparecer al cabo de una semana. Sin embargo, si alguno de sus síntomas continúa empeorando y comienza a manifestar alguna de las señales de alerta, Karim debe buscar atención médica de inmediato. Mary asegura de que Karim lo entiende y que sabe a quién contactar si los síntomas se empeoran. Karim debe aislarse durante al menos 14 días tras la aparición de los síntomas. Luego, si ya ha dejado la medicación y no ha tenido síntomas por al menos 3 días, entonces se ha recuperado. Puede retomar su vida normal. Sin embargo, es importante que continúe protegiéndose a sí mismo y a su comunidad de la siguiente manera. Lávanos las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, manteniendo el distanciamiento físico de al menos 2 metros y usando tapabocas en espacios públicos si es así que requiere. Cuídese. Proteja a su comunidad. Haga la diferencia. K K K K K Gracias por ver el video.